¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Soy Pinceladas para los que no me conocen Vamos a jugar un ratito ofensiva de balizas para ver qué tal estoy en la liga de plata Tratando de hacer un poquito de experiencia para el pase de batalla A ver si puedo acumular más plata, más oro, más pilas de energía Me salió un equipo bastante fuerte por lo que veo que va hacia adelante, no come cuenta Ya está bastante hierro acá, esto es un Riffin Bueno, dónde cae Este Riffin se lanzó a la muerte Joder, qué loco Un Strider, ya comienzo a ver robots más fuertes Este Leo es un tanquecito, no creo que lo vaya a poder destruir, ni hacerle cosquillitas Vamos a tener un poco de daño A ver, toma papá Últimamente me roban todas las kills Vamos a llevar esa kill ahí Tiene una Natasha, pero no creo poder hacerle mucho daño a la Natasha Por lo cual me alejo un poco, no por cuestiones de miedo, sino de táctica Y por allá nos robaron la baliza Voy a tratar de presionar un poco allá atrás A ver si le doy apoyo a mi compañero que está todo acá ¿Qué es esto que viene acá? A ver Natasha Vamos a ver Tampoco me puede llevar esa kill Y vamos a ver si me voy por esta baliza Me puede dejar en la caja de comentarios si juegas ligas bajas En qué liga estás Cuál es tu hangar Este hangar me parece bastante competitivo Uy, su madre me salió un pocotón de gente Bueno, ya este lo voy a hacer que me lo destruyan Porque no estoy haciendo daño Y ya no estoy haciendo nada tampoco Voy a ir Nos robaron acá Voy a ir hacia acá Me voy con el Gryffind Vámonos por esa baliza Mis aliados están bastante bien coordinados No me puedo quejar Este equipo está muy bien coordinado No lo veo nada mal Vamos a ir hacia adelante Y vamos a hacer una Un poquito aquí de daño Me llevo el saquillo Si sale acá Pues creo que lo vamos a descibir No creo que sea tan tonto Creo que esta partida está ganada Quedan dos Han estado presionando en las balizas No le voy a mentir Ha sido una batalla Con presión Pero Bueno, ya aparecieron dos más Seguimos perdiendo balizas Eso pasa mucho en ligas bajas La gente no va mucho por las balizas Aunque mi equipo está Bastante activo Pero creo que han sacado Varios Striders Si son robots fuertes Esa combinación del Strider Con Thermite No la recomiendo No creo que haga mucho daño Vamos a caerle a este pato Y vámonos Por este ladito A ver si puedo Hacerle algo de daño Con el salto Esto seguro que es un Leo Que está aguantando todo ese daño Me robé esa kill Como quien dice Uh Han un Out Queen Pues acaba volando El Out Queen Si no me equivoco Vale 3.500 de oro Y no me parece una muy buena Opción No me gusta No me gusta Como robot Pero fíjense Me está haciendo nada Mi Mi riffing Acá hay otro Out Queen Aquí yo tengo La combinación clásica Que la combinación clásica Es el Death Button El botón de la muerte Que son dos Orkans Y dos Piñatas Más o menos Era lo que más utilizaba Al comienzo del juego Yo llegué a tener Uno Uno O dos No me acuerdo muy bien Uy Un Leo No creo que le pueda Destruir Ya me bajó Uy Me bajó Me bajó toda la vida Pero ya como que Ni se ganamos otra vez No pasa nada Va a sacar mi dedito Y me voy a ir con este A ver si lo puedo Hacerle daño Todavía quedan 4 minutos Y pues Si me da chance Oportunidad Le hago Le hago ahí Su favor Y lo destruyo Estaba por comprarme Unas Affid Para colocárselo Al Death Button Las Affid Esa combinación También me gustaba A mí antes Las Orkans Con Affid Pero Cuestan 750 de oro Y Creo que en coffers de 100 Las regalan Entonces voy a intentar Obrir coffers de 100 Porque ya me gané una Vámonos a otra batallita A ver que nos sale Esta batalla pues No nos fue tan mal No hicimos mucho daño Realmente 500 mil Quedamos de qué Quedamos de terceros Tampoco utilizamos Muchos robots Hámonos con la segunda Estamos acá En el mismo modo de juego Ofensiva de balizas Para ver qué tal se mueve Este modo de juego En ligas bajas Hace rato que estaba jugando Me salió un Ares Y me salieron Me salieron enemigos más fuertes Pero Ahorita no me han salido Sino enemigos Comunes Como ¿Qué es esto? Esto es un Patron Perdón Si no me equivoco Vamos para la baliza El centro ¿Eso qué es? Creo que es un Uf, tiene Anzir No creo que pueda ser de mucho Me están dando varios enemigos Me están reventando la madre Esto quiso volar No sé qué quiso hacer Ya me quedé sin munición Vamos a tratar de hacerle un poquito más de daño Uf, me destruyeron No pude agarrar la baliza del centro Vamos a decir Mi equipo puede Creo que sí va a poder Para no tener que caminar mucho A ver amigos Ayúdense Listo Voy a sacar Leo Porque se avecina Bastantes enemigos Vamos a destruir a este Griffin Que está acá Hasta que llevo el Griffin Vamos a comernos a este Leo Esta combinación es súper letal A pesar de que Tengo las armas a nivel 2 Unas armas a nivel 2 Otras a 3 Y otras a 5 Pero sigue siendo bastante letal Ahora vamos a comernos El escudo del Fujin Ok Viene la Natasha No creo que sobrevivo Porque habremos varios aquí Y el día está campeando Vamos a irnos a este No sé qué No sé qué luego es este Creo que es un Gareth O es un Galahad No veo bien Vamos a ver si lo podemos destruir Aunque sea Creo que es un Galahad Bueno Toca cambiar El robot Y vamos a sacar El Death Button Ahí nos tocó hacer eso Porque si no Ya vamos a perder la baliza Estamos perdiendo una baliza Pero no sé cuál será Uy es esta Pero ¿Por qué? Si yo lo estoy bien Vale Mejor porque si me sale otra baliza A mi favor Vamos a pegar un salto acá Para avanzar Antes del Rissing Tenía el Rino Y me parece Mejor opción El Rissing Me gusta el salto Que sigue para avanzar Para retroceder Para ataque De tipo emboscada Tiene varios usos Ese salto Ah Me congelaron No había visto armas Armas de Parizadoras A este nivel Aquí Esto es un Weyland Vamos a ver si obtengo esta kill Y vamos a ver si puedo obtener esta kill Iba a saltar Pero Decidimos saltar Vamos a decir Con este sí salto Creo que es el Weyland Quiero recargar un poquito más Las Las Orcans Vamos a ver si le bajan vida Y yo me lo llevo A ver Cinco Aquí Ah Perdi demasiado Y perdi una Orcans No me lo lleve Vamos a saltar hacia adelante Y Vamos a terminar De hacer un poquito más de daño A esta Natasha Mucha gente utiliza esa combinación en la Natasha Y en verdad Que en ofensiva de balizas No sirven a Zenith En dominio si hacen daño Para que son bastante Bastidiosas Y hacen bastante daño Pero En 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 este modo No sirve de mucho A sacar mi Carnage A ver si puedo hacer un poco más de daño Creo que se acabó la partida No Aquí salió un Griffin Este Griffin Se puede comer a mi carna Fácilmente Ah Vamos a decir Avanzamos Y hacemos algo de daño Vamos bebé Camina 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 La que quedó conmigo La que quedó conmigo No se me llevó a taquil No Y vamos a ver si alguien Salió acá No me salió Una Natasha Natasha Kinko Kinko Otra Natasha Creo que Creo que estaban campeando Y al final sacaban todos sus robots No hagan eso en casa Chicos Están campeando En modo Ofensivo de balizas Porque hacen que su equipo Pierda Ahorita hice un poquito Más de daño En qué posición Quede Quede en primer lugar Bastante bien Vamos con otra partidita Ya para culminar Ya con tres partidas Me parece más que suficiente Para ir Viendo Que salen acá Enemigos Y esta última Si vamos a ver Los hangares De los enemigos Me sale el mismo mapa Castle O castillo Vamos con la baliza Del centro A ver si la podemos Conquistar Aquí viene Viene un griffin Y los enemigos Como que No vienen Por la del centro Mentira Vienen tres Y creo que viene un kumijo Creo que esto es un kumijito Igual que yo Uff Me están dando Por todos lados Listo Me bajo Vamos a quedar aquí abajo Esperando que venga Ese kumijo Tiene una store Que por ende Hace mejor trabajo Que Mis dos Orkans Tratando de Marearlo un poco Para Estoy recibiendo Por detrás Ataques Y mis compañeros Se quedaron Apendejeados Y no atacaron Creo que me voy a ir Con El leo El leo Es mi tanque Como decía acá Es mi falcon Es mi fengler Y es el que me va a ayudar A tratar de Liquidar A estos enemigos Y recuperar Esa baliza Vamos a ver Ah Destruyó a mi aliado Vamos a ver Esta Natasha Si la puedo destruir Voy a ir hacia atrás Porque si no Me voy a perder Hay demasiados enemigos Uy Me volvió Mierda Pero Aunque sea Casi que destruyó A la Natasha Están saliendo Demasiados enemigos Acá Creo que No va a poder Hacer nada Con Voy a disparar De ladito Hacer que se retrocedan Perfecto Vamos a hacer Que retrocedan Esto un poquito Tiene Thunders Ah Fíjense Tengo el KB Aliado a un Ares Pues no me cae mal Nada Ese escudo No me queda Casi vida Pero No voy a gastar Las pilas Las pilas De De Energía O Las pilas Para Ah Tengo Menos mal que De lanzar Ares Dinami Para utilizar el escudo Del Ares Me desfrió No pasa nada Me voy a ir con Con lo más fuerte Que tengo De segundo nivel Que sería Este Karnash Ah Viene un Leo Los Leo Son demasiado fuertes Viene otro Leo Voy a tratar de Agarrar esta Colinita Como escudo Los Leo Son demasiado fuertes Pero no 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 Ocupo Dos Leo Vamos a tratar de Agarrar Esto como escudo Y hacerle daño Desde lejos El Karnash Es un robot Que A diferencia De Leo Es bastante Débil Pero Me gusta Como Como puedo Ocupar Dos armas Pesadas Lo tengo Pensando Cambiarlo Por Por Una Natasha Ah Puta Pensé que Este iba Hacia adelante Con su resistencia Pero La cagó Me ha ido mal En esta partida No he podido Recuperar Esa baliza He perdido Todos los bots Como quien dice Tratando de recuperar La baliza Y por lo que veo Nadie viene Hacia aquí abajo Y Salieron Los cuatro enemigos Aquí Creo que Voy a perder Otra baliza Voy a A esconderme Acá Con Con Esto Para que No me hagan daño Los demás Voy a terminar De recargar Un poco Mal A este Tengo El escudo A mi favor Ok Esta no es la mejor De equipación Pero es bastante Funcional Aquí me están Haciendo ya Un sándwich Vamos a ver Si puedo Hacerle algo Uy No Este que tiene Tiene como que Orkans Vamos 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 Tómalo Tómalo Me lo decidieron Hasta el final Va a sacar mi Botón de la muerte Allá Tienen como que Un Blitz Voy a avanzar Con mi salto Y aquí sacaron Otro 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 Riffin Los enemigos Están fuertes Voy a aprovechar El escudo Y el tanquecito De Leo Para irme En línea Ahorita salto Y vamos a perder Por balizas Pero ya mi equipo Se está poniendo Más pilas Aquí salte Para descargarle Todo lo que podía Como les digo Esa combinación Con Zenith De verdad Que no funciona En ofensiva De balizas Si molesta Si hace daño En ligas bajas Pero No es lo suficientemente Poderosa Como para Hacer que Tu equipo gane Prefiero Utilizar un Leo Con Magnus Un Leo Con Con Thunder Un poco más de daño Acá No me lleve esa kill Pero te hicimos daño Y me puedes dejar En la caja De comentarios Que tal te parecieron Estas batallas En ligas bajas Me parecieron Bastante Entretenidas Y furiosas No se te olvide Suscribirte al canal Si te gusta Este tipo de contenido Darle like Y compartir El video Con tus amigos Nos vemos En otra oportunidad A mí A subir de liga Perfecto Bye bye Pilotos No Hot Bon Des Nos Tus